El mensaje de la Palabra de Dios Gracias por estar con nosotros esta noche Es una bendición poderlos, aunque sea desde aquí de lejos, poderlos contactar Poder tener un tiempo para compartir juntos Estamos a la mitad de la semana y es una bendición poder tener una enseñanza de la Palabra del Señor Creo que cada vez que nosotros, y lo repito siempre Que cada vez que nosotros estamos expuestos a la Palabra del Señor y a su presencia Nunca jamás volveremos a ser los mismos Así es que espero que esta noche Dios hable a tu corazón, hable a tu vida Tu entendimiento sea abierto, la revelación del Espíritu Santo sea abundante De tal manera que la Palabra que queda en tu corazón tenga fruto en abundancia El Señor espera que esta semilla que queda en nuestros corazones Después de haber estado expuestos a su Palabra De fruto abundante al 30, al 60, al 100 por 1 Así es que yo creo que Dios está dispuesto a bendecirnos de una manera especial a través de su Palabra Y esta noche yo quisiera hablar con respecto a la persona del Espíritu Santo El domingo hablamos de cómo llegar a tener un encuentro con Jesús Y tener una experiencia personal Porque una cosa es que nos hablen de alguien O que oigamos de alguien Y otra es que tengamos una experiencia personal Con aquel de quien estamos escuchando Y creo que muchas personas necesitamos cada día Tener una experiencia personal con Dios Una experiencia personal con Jesús Una experiencia personal con el Espíritu Santo Jesús dijo necesario es que yo me vaya Para que el Consolador venga Así es que entendemos por la Escritura Que nos fue dejado el Espíritu Santo Para que nos guíe a toda verdad Para que nos dé a conocer Dice la Escritura aún lo que habrá de venir En fin Que de alguna manera nosotros entendamos Que nos dejaron un guía El mismo Dios Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son un mismo Dios En la manifestación de su Espíritu En nuestras vidas Así es que escogí un pasaje Donde Pablo despidiéndose En el capítulo 13 de Segunda de Corintios Les dice ahí La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Sea con todos vosotros Es ese pasaje que quiero tomar En cuanto a una despedida de Pablo Porque después de haberles hablado Pablo a los Corintios En este capítulo Él se despide Deseando que la gracia del Señor Jesús Y el amor de Dios La comunión del Espíritu Santo Sea con ellos Este con ellos Y creo que es La voluntad de Dios Que nosotros contemos con la gracia Que el Señor Jesús nos dejó Al abrirnos la puerta Y tener una entrada directa al Padre Que no tiene nada que ver con nuestras obras Y no tiene que ver con el sacrificio de Jesús Y ese amor incondicional de Dios Nos pueda recibir Y abrazar Así como venimos Nos da la oportunidad De entrar a una comunión Con su Espíritu Santo Y es lo que quiero compartir esta noche Fue lo que Dios puso en mi corazón Para que cada uno de nosotros Aprendamos cada día A vivir con el Espíritu Santo Y entonces Cuando este pasaje En su segunda parte dice Y la comunión del Espíritu Santo Nosotros tenemos creo que Reflexionar un poquito En lo que significa tener una comunión Con el Espíritu Santo Porque comunión es un término Que surge de la alianza Entre las palabras común Y unión Su significado esencial Alude a la participación de dos O más En de algún modo común Esto quiere decir Que los participantes Comparten una serie de valores Ideas Sistemas Creencias O preceptos Y lo expresan Mediante Su trato O sea Mediante La realización O el desarrollo De su vida Hablando En cuanto a un concepto Que pudiéramos tener De lo que es La palabra comunión La mayoría De las personas Conocemos Las manifestaciones Del Espíritu Santo Más que conocerlo A él O sea Muchas personas Nos damos cuenta De evidencias Cuando De evidencias O manifestaciones Del Espíritu Santo Cuando oímos decir Que a personas Se les llenan Las manos de aceite Que las personas Caen al suelo Por la unción Que se está moviendo En ese lugar Personas Son sanadas Personas Son liberadas De obras Demoníacas También hay una paz Que de pronto Se manifiesta En la vida De una persona Que muchas veces No comprendemos Porque es una situación Tan difícil Pero la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Llena nuestra vida Y entonces Esa serie de manifestaciones En un momento Las hemos experimentado Y creo que Tenemos idea De lo que el Espíritu Santo De Dios Hace O la obra Sobrenatural Del Espíritu Santo En nuestras vidas O en las circunstancias En fin Pero yo creo Que una cosa Es conocer Esas manifestaciones Y otra cosa Es tener Realmente El conocimiento Del Espíritu Santo ¿Quién es El Espíritu Santo? ¿Qué siente El Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo Piensa Si el Espíritu Santo Nos puede hablar En fin Creo que necesitamos Entrar a un conocimiento Mayor De lo que es Realmente La presencia Del Espíritu Santo Cuando la palabra Comunión Nos relaciona Con el Espíritu Santo No está hablando Únicamente De tener una relación Con el Espíritu Santo Porque Tener una relación Con alguien Es una cosa Y tener comunión Con alguien Es otra cosa Así es que Una relación De alguna manera Puede establecerse Por tiempos Por temporadas Como tenemos Relaciones Con nuestros amigos O con personas A nuestro alrededor Circunstanciales Usted sabe Que cuando uno Está viviendo Cerca de una tienda Porque uno vive En ese sector Hay una relación Que muchas veces Se inicia Con las personas De esa tienda Con las cajeras Con las que atienden O inclusive Las personas Que están En la farmacia Más cercana Hay una relación Que se manifiesta Por circunstancias Y entonces Esa relación Cuando uno Se cambia de lugar Esa relación Termina Y así creo yo Muchas relaciones A nuestro alrededor Relaciones de trabajo Relaciones con amigos También porque Vivimos en el mismo lugar De pronto nos movemos Esas amistades Se van desvaneciendo De una otra manera El tener una relación Depende de la constancia Depende de la cercanía Pero cuando nosotros Hablamos de una comunión Hablamos de algo Más allá Que una relación Y por eso es que Cuando la Biblia Habla de tener Una comunión Con el Espíritu Santo No está hablando Únicamente de tener Una relación Quizá podemos empezar Con una relación Para conocer Al Espíritu Santo Pero luego nos vamos A dar cuenta Que la voluntad de Dios Es que tengamos Una comunión con Él Y es por eso Que necesitamos Esta noche Conocer un poquito Más allá De una relación Con el Espíritu Santo En Génesis Capítulo 2 Versículo 24 Dice lo siguiente Por eso el hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une A su mujer Y los dos Se funden En un solo ser Esto está Aquí estamos hablando De una comunión Estamos hablando De una unión Una cosa es que Las personas Comencemos por una relación Cuando un hombre Y una mujer Comienzan a tener Una relación Una participación Un conocimiento De uno y del otro Hasta que en un momento Llegan al punto De establecer Una unión En el vínculo Del matrimonio Y es cuando nosotros Tenemos que entender Que la escritura Cuando está hablando De esa unión Se refiere realmente A ser uno Parte del otro No simplemente A tener una relación Sino ser uno Parte del otro Por eso la escritura Dice que cuando uno Peca Peca el otro Cuando nosotros Tenemos una actividad Ilícita Con nuestro cuerpo Dice que también Estamos pecando Con el cuerpo Del cónyuge Porque Estamos siendo Una sola persona A veces es difícil Entender eso O tener un entendimiento Claro De lo que significa Unirse Una unión Hablando De venir a tener Una Un Como la escritura Dice una fundición Unirse Dos personas De tal manera Que nunca más Volverán a caminar Solas O separadas Entonces hay una Gran diferencia En tratar al Espíritu Santo Como una persona Que está unida A nosotros A veces se oye Un poco místico Pensar He oído yo Inclusive lo he experimentado Algunas veces He oído críticas Porque uno Dice Ay señor Donde están mis llaves Dejé las llaves No recuerdo Donde dejé las llaves Señor Me tomaría la pastilla O no me tomaría la pastilla Ya cuando uno pasa De los 25 Algunas veces se le olvida Si se tomó la pastilla Que se tenía que tomar O no Y entonces Pero a veces Eso se oye Como algo místico Como tan exagerado Ni que No pudiera ni pensar Por su propia cuenta Pero yo creo que Cuando uno Llega a ese nivel De entendimiento De que uno está ligado Al Espíritu Santo De que el Espíritu Santo Es parte de uno Porque la escritura Dice que el Espíritu Santo Está con nosotros Y también está En nosotros Entonces nosotros Tenemos que aprender A contar con él Donde quiera Que nosotros Estemos Y eso se refiere A desarrollar una vida Con el Espíritu Santo Y entonces La Biblia dice En el Evangelio de Juan En el capítulo 16 Que el Espíritu Santo Nos va a dar a conocer Todas las cosas Nos va a llevar Al conocimiento De toda verdad Yo no sé A veces muchas personas Discuten tantas Posiciones religiosas Inclusive en cuanto A la palabra Cuando lo que deberíamos Hacer es venir Al Espíritu Santo Y que él nos pueda Revelar realmente La verdad de la palabra Porque así dice La escritura Entonces yo creo Que es importante Que nosotros Aprendamos a caminar Con el Espíritu Santo Independientemente De si se vea ridículo Si se vea místico Si se vea exagerado Porque necesitamos Aprender a caminar Uno con el otro Usted yo creo Que ha oído Por ahí Algunas personas Que después De venir a un matrimonio Quieren seguir Teniendo una vida De soltero Pareciera que Esa vida de soltero No se No quiere desaparecer De la vida De la persona Y entonces Un matrimonio No puede funcionar Si los Que están involucrados En el mismo Toman la decisión De vivir una vida Separada Porque por eso La escritura dice Que cuando llegamos A unirnos En matrimonio Estamos hablando De una fundición Estamos hablando De una unión Más allá De una relación Así es que La Biblia Revela la importancia Que el Espíritu Santo Tuvo en la creación O sea El Espíritu Santo Está desde el inicio Obrando Porque es El poder De Dios Obrando Por eso Cuando el Señor Le dijo a sus discípulos Que permanecieran En oración Y eso lo podemos ver En el libro de Hechos Hasta que La promesa Del Señor Llegara Y ese era El poder Del Espíritu Santo Descender El Espíritu Santo A los discípulos Y así poder tener Una vida Más allá De lo que podríamos Llamarle Una vida natural Independientemente De que los milagros Se manifestaran A través de ellos El Señor Necesitaba Que los discípulos Tuvieran Una comunión Con el Espíritu Santo Para que Donde ellos Estuvieran Pudieran Recibir La dirección Pudieran Recibir En un momento La guianza Del Espíritu Santo Por eso Es que le digo Que Aunque se oiga Místico Ridículo Nosotros tenemos Que aprender A tener una comunión Si las personas Están cocinando Creo que Espíritu Santo Que vamos a cocinar Hoy Será que Esto estará bien Esto es por allá Una relación Una plática Pero no simplemente Por tener una relación Sino porque somos Parte uno del otro A ver si me explico Esta noche Yo quisiera Llegar un poquito Más allá De lo que hemos Aprendido En cuanto a la relación A la comunión A la comunión Con el Espíritu Santo Que relación Es una cosa Comunión Es algo más Allá Que eso Entonces La clave Del mover De Dios Está en creer En la importancia Que tiene la persona Del Espíritu Santo Para que nosotros Podamos comportarnos De acuerdo A la fe Que profesamos Por la palabra Del Señor Porque en un momento Determinado Nuestras limitaciones Humanas No nos van a permitir Llegar más allá Y realmente Vivir conforme A la palabra Porque cuando La palabra De Dios Nos lleva A amar Al que no nos ama A bendecir Al que nos maldice A darle Al que no nos da nada Eso va contra La naturaleza humana Y tiene que ocurrir Una obra Sobrenatural En primer lugar Para poder Perdonar Y en segundo lugar Para poder amar Necesitamos El amor de Dios Por eso Pablo En ese pasaje Que leímos Al inicio Dice que necesitamos La gracia de Jesús Porque necesitamos Ese favor inmerecido Para poder Accesar al Padre De tal manera Que nosotros Experimentemos El amor de Dios Pero que es El amor de Dios A veces nosotros Pensamos que el amor De Dios Se logra Mediante Que le diré Una consagración Un estudio De la palabra Una enseñanza De la palabra Pero el amor De Dios No es sino La misma presencia De Dios En nosotros Y esa presencia De Dios En nosotros No es sino La presencia Del Espíritu Santo En nuestra vida Creo que la iglesia Del Señor Tiene muchas complicaciones Debido a que El Espíritu Santo Simplemente es Como alguien más De quien De quien debemos Aprender A quien debemos Oír O de quien Debemos oír O es aquel Que en un momento Se manifiesta De una manera Sobrenatural En un lugar Y muchos milagros Ocurren O los sudores O los temblores O las risas O las manifestaciones Que en un momento Podamos experimentar Pero Dios quiere Que nosotros Lleguemos un poquito Más allá que eso A tener una vida Realmente Con el Espíritu Santo Una vida Que pueda ser dirigida Una vida Que pueda ser Guiada En Hechos Capítulo 11 Y versículo 12 Encontramos lo siguiente Dice allí El Espíritu Me dijo Que fuera con ellos Sin dudar Aquí está hablando Pedro Cuando necesitaba Ir a la casa De Cornelio O sea Él necesitaba Llegar a un lugar Pero dirigido Por el Espíritu Santo Era un lugar Que en un momento Iba a ser un poquito Controversial Para él Dentro de sí mismo Pero que solo La orden del Espíritu Santo De llegar ahí Podía hacer la diferencia En Pedro Cuando yo me pongo A ver este pasaje Y me imagino La escena Yo tengo que pensar Que el Espíritu Santo Tenía tal comunión Con Pedro Que Pedro podía Escuchar su voz Y conocer su dirección Creo que si nosotros Aprendemos a tener Este nivel de relación Que nos lleve A una comunión Con el Espíritu Santo Nuestra vida Puede cambiar 360 grados ¿Por qué razón? Porque ya no vamos A depender De circunstancias O de personas Esta tarde Hablábamos con mi esposa Que muchas veces Estamos más agradecidos Con las personas Que con Dios realmente A veces creemos Que es el corazón De la gente buena Que es movido A ayudarnos Que es movido A darnos algo En fin A consolarnos Y creemos Que es realmente La actitud de la gente Pero la Biblia dice Que todos los hombres Somos malos Que el amor de Dios Es el que hace La diferencia En nuestros corazones Y si esta noche Estamos entendiendo Que el amor de Dios Es su misma presencia Y que esa presencia No es sino La presencia Del Espíritu Santo Tenemos que aprender A honrar Al Espíritu Santo Yo sé Que debemos estar Agradecidos Con las personas Que se dejan usar Que Dios toca Sus corazones Que son obedientes Para hacer una obra De caridad Para bendecirnos De una u otra manera Pero por sobre todo Tenemos que reconocer La obra sobrenatural Del Espíritu Santo En la vida De las personas Tanto en aquellas Que son tocadas Para bendecirnos Para ayudarnos Para consolarnos Como en nuestra propia vida Para poder recibir De Dios En un momento determinado Así es que Yo creo que Nosotros necesitamos Introducirnos Un poquito más En la palabra Y aprender A tener una experiencia Personal Con el Espíritu Santo Es uno de los temas Que a mí me gusta Porque creo que Desde el inicio De mi vida En Dios Cuando realmente Conocí a Dios Más allá De conocer una religión Y entendí Que tener una relación Con Él Me iba a llevar A otro nivel Pero realmente Yo no sabía Cómo pasar De una relación A una comunión O sea La mayoría de personas Hablan de tener Una relación Con Dios Dice He oído muchas veces No es que no se trata De una religión Se trata de una relación Pero este día Yo quiero llevarte A algo más allá De una relación Y es a una comunión A ser parte Uno del otro Por eso la Biblia Dice que nosotros Somos parte Del cuerpo de Cristo Que todos somos Muchos miembros Pero que al final De cuentas Somos uno solo Porque todos Somos miembros Del cuerpo del Señor Esto significa Que todos estamos Injertados En un solo cuerpo Y que somos uno Por eso es que La escritura dice Que cuando uno se duele Cuando un miembro se duele Se duele todo el cuerpo Porque hay una unidad Que nosotros debemos Comprender esta noche Entonces cuando yo Inicie mi camino En el evangelio En el conocimiento De Jesús Yo no sabía Cómo hacer muchas cosas No tenía la fuerza No tenía Qué le diré yo Ese Ese querer Que va más allá Del querer humano El querer pasar A otro nivel de vida El querer hacer Cosas diferentes No sabía Cómo hacerlo Hasta que de pronto Tuve una experiencia Me recuerdo Que una vez Creo que Tendría yo Que será Unos Tal vez unos Tres años De estar en el evangelio Y Y en el inicio Yo cuando me convertí Recibí a Jesús Yo empecé a hablar lenguas Empecé a sentir Algo en mi cuerpo Que yo no No conocía No sabía De qué se trataba Ellos solo eran Como manifestaciones Oh no No tenga pena Eso así es Es la presencia De Dios en su vida Y ese es el Espíritu Santo Pero de alguna manera Eran manifestaciones Pero no fue Sino hasta tres años Más tarde Que yo tuve La oportunidad De conocer O de empezar A conocer Al Espíritu Santo Como una persona Es decir Las manifestaciones Del Espíritu Santo Son maravillosas Pero tener Una comunión Con él Conocer Como ser parte Uno del otro Eso hace una Diferencia tremenda ¿Por qué? Porque entonces Cuando nosotros Desarrollamos una vida El Espíritu Santo Siempre va a ser Parte de nosotros Aprendí Que si nosotros Honramos al Espíritu Santo Si le damos su lugar Él tendrá Mayor acceso A nuestra vida ¿Qué significa? Honrar al Espíritu Santo Darle cabida Al Espíritu Santo Entender que no es Por nuestra fuerza Es por la fuerza De él A través de nosotros Que no es Por nuestra inteligencia Es por la inteligencia De él A través de nosotros A mí me llama la atención Cuando Jesús decía Yo no digo nada Que mi padre No me diga que diga Yo no hago nada Que mi padre No me diga que haga Se imagina Que nivel De comunión Tenía Que el saber Que el padre Estaba en él Por eso cuando Los discípulos Le dijeron al Señor Señor muéstranos Al padre Entonces el Señor Vino y les dijo Tienen tanto tiempo De andar conmigo O en otras palabras De estarme viendo Y no han visto Al padre Lo que Jesús Estaba diciendo Si me ven a mí Van a ver al padre O sea que Había una fusión ahí Jesús siendo hombre Como el Señor Lo había hecho Llegar a esta tierra Sabía que el padre Estaba en él Que seguían siendo uno Y muchas veces Nosotros pensamos Que eso es porque Era Jesús Pero el punto aquí Es que Dios Quiere que nosotros Aprendamos Que cuando Jesús Dijo que era necesario Que él se fuera Para que el consolador Viniera Es porque el mismo Dios Está en nosotros Como estuvo con Jesús Para dirigirnos En todo lo que hacemos Todo lo que tenemos Que hacer Es empezar A conocer Esa presencia Del Espíritu Santo En nosotros Que puede hablar Con nosotros Que puede poner Pensamientos Estaba yo Leyendo un poquito De como el Señor Sacaba de las depresiones A sus hombres Y creo que hasta el día De hoy el Señor Sigue haciendo lo mismo Y entonces Como el Señor Siempre hace preguntas A veces nosotros Pensamos que nuestras Oraciones Para salir de un problema Van a comenzar Por exponer Nuestro problema Y he aprendido En la vida Que lo que tenemos Que hacer muchas veces Es venir a orar Pero como hemos aprendido Que la oración Tiene que ver Con una conversación Es comenzar A oír a Dios Antes que nosotros Empezar a hablar Mire que interesante Porque en la vida De la mujer samaritana Es Jesús Quien empieza La conversación En la vida De Gedeón Cuando tiene un encuentro Es el Señor El que tiene Una El que inicia Una conversación Con Gedeón De alguna manera Dios va a iniciar Una conversación Un poquito diferente A la que nosotros Pensamos Porque venimos A Dios Y a decir Tantas cosas Pero nosotros Tenemos que aprender Que Dios También quiere hablarnos Y eso es a través De su Espíritu Santo Dios va a empezar A preguntarnos ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos allí? ¿Qué es lo que realmente Nosotros pensamos Que necesitamos O tenemos? Porque Él va a llevarnos En esa conversación Al conocimiento De toda verdad ¿Cuál va a ser realmente El asunto Que necesitamos resolver Y que nos está causando Problemas alrededor? Así es que Si nosotros Aprendemos a darle Al Señor Su lugar Porque yo veo Que aquí Pedro Le está dando Su lugar Al Espíritu Santo No diciendo Que Él Simplemente Decidió ir Sino dice El Espíritu Me dijo Que fuera Cuando uno hace Este tipo De declaraciones Frente a otras personas Y aquí yo quiero hacer Creo yo O quiero dar un consejo Que es de mucha bendición Yo antes Decía mucho Dios me dijo Dios me dijo Dios me dijo Y a veces se me quedaban viendo Siempre dice Dios me dijo Para todo Dios me dijo Entonces no puede pensar Entonces era criticado En lugar de que Se viera Dios En mi vida Entonces aprendí Que lo importante No es que la gente Sepa que Dios Te está hablando Sino lo importante Es que tú sepas Que Dios te está hablando Y que actúes Conforme la guianza Que Dios te está dando Y entonces La gente va a ver A Dios A través de tu vida No tanto En lo que tú digas Sino en las acciones Que tengas Por eso Por eso fue que Cuando encontré Este concepto De la comunión Dice que la comunión Se expresa Mediante Acciones Concretas De estas partes Que están en unión O sea que lo que va A evidenciar Realmente La presencia De Dios En nuestra vida No es esa Declaración O confesión De estar diciendo Dios me dijo Dios me habló Sino de ver Que lo que hacemos Puede venir Únicamente de Dios O sea que La actitud Que tenemos Solo Dios La puedo haber Provocado Y entonces Es cuando nosotros Vamos a tener La oportunidad De decir Es que Dios Fue el que me dijo Que hiciera eso Pero hay una acción Que precede A la palabra Por eso es que También he dicho Siempre Que nuestra vida Va a hablar más Por nuestros hechos Que por nuestras palabras Porque la comunión Con el Espíritu Santo Tiene que ver Con una Integración Interna Con algo Que se va a mover Dentro de nosotros Para poder Tener una vida Diferente Todos necesitamos En medio de crisis En medio de situaciones Difíciles Una solución Y por lo regular Las soluciones Buscamos Las buscamos En las personas Miramos a quien Corremos A quien le preguntamos Que hacemos Cuando Dios Quiere que nos demos cuenta Que el nos dejó A su preciosísimo Espíritu Santo Quien sabe Todas las cosas Y nos llevará Al conocimiento De toda verdad Entonces tenemos Que aprender Que el Espíritu Santo Va a hablarnos Que el Espíritu Santo Va a poner Pensamientos Que van a ir Más allá De lo que nosotros Pudiéramos pensar O hacer En Lucas Capítulo 4 Versículo 1 Está escrito Lo siguiente Jesús lleno Del Espíritu Santo Escuche esto Jesús lleno Del Espíritu Santo Volvió Del Jordán Y fue Llevado Por el Espíritu Santo Al desierto Mi pregunta Es Porque algunas veces Nosotros deducimos Venimos Y interpretamos Como nosotros Pensamos Pero otra cosa Es preguntarle Al Espíritu Santo Que nos muestre La imagen Cómo fue que Esto sucedió Mi pregunta Es Cómo llevó El Espíritu Santo A Jesús Al desierto No creo Que lo haya llevado A empujones Porque en primer lugar El Espíritu Es espíritu Qué revelación Pero el Espíritu Santo Es espíritu Entonces No creo Que haya llevado A Jesús A empujones No creo Que lo haya agarrado De la oreja Se lo haya llevado No creo Que lo haya obligado Si Jesús no quería ir Porque en primer lugar Un desierto No es algo atractivo Entonces yo creo Que esa comunión Le permitió Hablarle a Jesús Y llevarlo Entonces Al desierto Creo que muchas veces Nosotros No tenemos La experiencia De ser llevados Por el Espíritu Santo Porque consideramos Que debido A que las circunstancias Se pusieron difíciles Fue una mala decisión Haber llegado A ese lugar Pero quizá No nos estamos Dando cuenta Que el Señor Está trabajando Con un propósito Perfecto Para llevarnos A ese lugar Cuando yo Le aconsejo A una persona Donde debe Congregarse Debe congregarse Por dirección Del Espíritu Santo Porque Una cosa Es que usted Esté convencido De hacer algo Que usted O lo hayan Convencido De estar en un lugar O de ir a un lugar Y otra cosa Y otra cosa Es que usted Tenga la convicción Personal De estar Donde debe Estar Donde debe Oír Donde se debe Congregar Porque He oído A muchas personas Buscar lugares Para congregarse Y cómo está El edificio Este Qué gente Llega ahí Si hay una buena Alabanza O no En fin Una serie De De requisitos Que debe Llenar El congregarse En un lugar Pero yo creo Que todo lo que Hacemos en la vida Debe ser guiado Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos va a hablar El Espíritu Santo Nos va a llevar Nos va a guiar Nos va a decir A dónde nosotros Debemos ir Porque si lo hizo Con Jesús Si lo hizo Con los apóstoles Lo va a hacer Con nosotros Quiero ir Terminando el tema Esta noche Pero quiero Dejar sentados Principios Que le van A bendecir La vida Principios Que tienen Que Realizar Un cambio Sobrenatural Oiga lo siguiente Hechos capítulo 11 Versículo 15 Y 16 Cuando comencé A hablarles Y aquí está Es ese mismo Pasaje de Pedro Entonces Oiga lo siguiente Pedro Le habla El Espíritu Santo Para que llegue A ese lugar Y entonces Dice que cuando Pedro comenzó A hablar En ese lugar Dice cuando Comencé A hablarles El Espíritu Santo Descendió Sobre ellos Tal como Al principio Descendió Sobre nosotros Entonces Recordé lo que Había dicho El Señor Juan Bautizó Con agua Pero ustedes Serán Bautizados Con el Espíritu Santo Ahora Si nosotros Entendemos Que la palabra Bautizar Significa Sumergir Nosotros vamos A entender Entonces Que Dios Lo que necesita Es sumergirnos En el Espíritu Santo Por eso es que Hay un derramamiento Del Espíritu Santo El Espíritu Santo No es derramado Únicamente Para que sucedan Los milagros Claro El Señor Necesita evidenciar Su poder Sobrenatural Y realizar milagros Maravillas Y prodigios Pero oiga Lo que voy a decir Los milagros No van a salvar A las personas Porque los milagros En un momento Van a ser pasajeros He visto A mucha gente Recibir un milagro Del Señor Y nunca más Volver A tener Una Que le diré yo Una relación O una permanencia En la presencia Del Señor Es como que solo Vinieran a recibir El milagro O llegaran a recibir El milagro A donde sea Y luego se van A seguir la vida Como la vida viene Cuando el Señor Sanó A los diez leprosos De ellos Regresó uno Y entonces El Señor dijo No fueron No eran diez Donde están los otros nueve Creo que los milagros Realmente no van a salvar A las personas Porque Cuando una persona Es sana O es sanada De una enfermedad Esa persona Puede tener La oportunidad De seguir viviendo Pero tarde o temprano Experimentará la muerte O sea que Los milagros Evidencian La sobrenaturalidad De Dios La existencia De Dios Pero lo que realmente Nos va a llevar A vivir una vida Eterna con Él Es llegar a tener Una comunión Con su Espíritu Santo Porque es el que Nos va a guiar Todos los días De nuestra vida Estamos pasando Por crisis Por situaciones Y el domingo Decía Que no necesariamente La crisis Es la pandemia Que se está viviendo Porque en muchos hogares La violencia Está creciendo Las presiones Están llegando A un nivel mayor Hijos están siendo Maltratados Estaba escuchando A través de las noticias Que niños llegan Golpeados A los hospitales Esposas golpeadas En fin La violencia familiar Está creciendo Debido a esa presión A esa presión Y a esa tensión Que se está viviendo Por diferentes factores Uno La salud Y número dos Las finanzas Creo que es lo más fuerte Que está sucediendo Entonces ¿Cuál es la única Es la única solución En medio de las crisis Sino la presencia De Dios en nuestra vida Por su Espíritu Santo Por eso es que Tenemos que realmente Conocer al Espíritu Santo Como alguien Que está viviendo Con nosotros No como algo Sino como alguien No como una manifestación Sino como una presencia De una persona Que nos fue dejada Que Jesús dijo Necesario es que yo Me vaya Pero Les enviaré el Consolador Algunas veces Me pregunto Si declaraciones Como estas Serán las que Dios Espera que uno haga He oído a mucha gente Decir Lo que Dios quiera Que se haga La voluntad de Dios Si Dios Me tiene así Es por su voluntad Si Dios Si me pasó esto Otro Es por la voluntad De Dios Mi pregunta es ¿Será que todo Lo que pasa Es porque es la voluntad De Dios O es porque Nosotros No venimos A esa comunión Con el Espíritu Santo Y podemos entender Que lo que está pasando Es algo Que está promoviendo Un crecimiento Y una obra Sobrenatural En nuestra vida Para que Dios Sea manifestado Y no realmente Recibir aquello Que nos está llegando Como es la voluntad De Dios Pues así me quedo ¿Verdad? Si me entiende Muchas veces La comodidad Del hombre Se debe A una falta De conocimiento Realmente De la voluntad Buena y perfecta De Dios Yo creo que Muchas situaciones Vienen a nuestra vida Para desarrollarnos Para crecer Para ser más creativos Para crecer En diligencia En inteligencia En capacitación No simplemente Para quedarnos ahí Pensando que Esta es la voluntad De Dios Yo creo que Si Pedro Hubiera tenido Que decidir Por su propia cuenta Esta actividad Que estamos estudiando Esta noche Él no hubiera llegado En primer lugar Porque era un lugar Que los judíos No visitaban Número dos Porque eran costumbres A los que los judíos No estaban Realmente familiarizados Y otra cosa Era que Iba a haber comida Que ellos No podían comer Según su cultura Tenía que haber Una obra Sobrenatural En Pedro Tenía que haber Una dirección Para que Pedro Pudiera llegar A esa casa Creo que Si nosotros Somos dirigidos Por el Espíritu Santo Seremos más efectivos Donde quiera que estemos Para aceptar Un trabajo Para cuando Nos despiden De un trabajo Pensar que Lo mejor todavía Está por delante Señor Yo sé que Otras puertas Se están abriendo Se cerró esta Pero otra puerta Se está abriendo Guíame Diríjeme Enséñame Muéstrame Háblame Señor Si nosotros Aprendemos hoy Que su Espíritu Santo Está en nosotros Que su Espíritu Santo Fue dejado Para llevarnos Al conocimiento De toda verdad Y para guiarnos A donde debemos llegar Creo que Las crisis Pueden Empezar A verse Como una oportunidad De Dios Para tener un cambio Pero todo Tiene que ver Con la dependencia Del Espíritu Santo Con esa comunión Con ese Que le diré yo Esa fundición Entre nosotros Con el Espíritu Santo Él ya está allí Los que tenemos Que reconocerlo Somos nosotros Y entonces Cuando el Espíritu Santo Nos guía Y nos lleva Él mismo va a hacer Que las cosas sucedan Porque Que fue lo que pasó Aquí con Pedro Dios le dice a Pedro Por el Espíritu Santo Que vaya a esa casa Y cuando Pedro Comienza a hablar En esa casa El Espíritu Santo Desciende Que es lo que estoy Diciendo esta noche Cuando el Espíritu Santo Te dirige El mismo Espíritu Santo Va a hacer la obra En ese lugar Donde estás Siendo enviado Y por eso Tenemos que estar Seguros Confiados Tranquilos De que Dios Sigue teniendo El control De todas las cosas Pero Dios Necesita hablarnos No simplemente Conformarnos Con aquello Que está sucediendo Yo creo que Dios Espera hijos Que se levanten Y que descubran Y que arrebaten Realmente El reino De los cielos En esta tierra Que tengamos La convicción La plena seguridad De que aquello Que es un gigante Delante de nosotros Podemos vencerlo Aunque para nuestra Humana manera De pensar No sea posible Me imagino Cuando David Dio al gigante David ve al gigante Pero no se ve Él Se ve Ve a Dios En él Y eso es lo que Nosotros tenemos Que aprender a hacer Nosotros ciertamente Estamos rodeados De circunstancias Difíciles De desafíos Demasiado fuertes Que se yo Retos Que nos están Muchas veces Llevando a un estrés Que ya no podemos Controlar Pero necesitamos Saber Que el Espíritu Santo de Dios Está fundido Con nosotros Somos uno Con él Y que él Está listo Para ayudarnos Para dirigirnos Para enseñarnos Para guiarnos Para llevarnos Al conocimiento De toda verdad Y lograr Las victorias Que necesitamos Que era lo que David tenía Las piedras Y la onda Los recursos Que él tuviera No eran realmente Los que iban A solucionar El problema Sino El que fueran Usados Por el poder De Dios A través De esa destreza Que él había Logrado Creo yo Por años Así es que Dios Nos está Alentando Esta noche Y cuando Él dice No están Solos Es porque Él realmente Está con Nosotros Y en Nosotros Dentro De nosotros Nosotros somos Templo del Espíritu Santo Dice la escritura Que el Espíritu Santo no habita En templos Hechos por Manos de Hombres Me explico Esta noche El Espíritu Santo Habita En cada Uno De los Hijos De Dios Somos Templo Del Espíritu Santo Decía Alguien Por ahí Tenemos Que Preocuparnos Porque Algunos Ya Parecemos Catedrales Pero El Punto Es que En un Momento Determinado Nosotros Tenemos Que Entender Que Si Somos Hijos De Dios Somos Templo Del Espíritu Santo Y El Espíritu Santo Mora En Nosotros Y No Es Únicamente Un Una Manifestación Un Poder Que Está Ahí Sino O Saber Que Dios Es Así No Es Alguien Es Una Persona Que Nos Fue Dejada Para Guiarnos Al Conocimiento Te sientes Inseguro Sientes Temor Piensas Que Todo Terminó La Situación Está Tan Difícil Como Puedes Descansar Como Puedes Llegar A Tu Cama Y Decir En Paz Me Acostaré Y Asimismo Dormiré Si La Situación Está Tan Difícil ¿Cuál Será La Única Manera De Poder Llegar A Ese Nivel De Descanso Sino Reconociendo Al Espíritu Santo De Dios Que Está En Nosotros Siendo Un Dios Tan Grande Creador Del Cielo Y De La Tierra Y De Todo Lo Que Hay En Ella Vive Dentro De Cada Uno De Nosotros Para Guiarnos Al Conocimiento De Toda Verdad Y Bendecirnos De Una Manera Especial Si Llevó A Jesús Al Desierto Para Que Fuer Tentado Por Satanás Y Mostrar La ¿Qué crees tú Que Él No Está Dispuesto Para Que Aún Nosotros Siendo Llevados A Situaciones Difíciles A Caos En Los Que Pensamos Que No Vamos A Salir Que La Única Voluntad De Dios Es Que Su Gloria Sea Vista En Ese Lugar Y Que Esa Obra Sobrenatural Que Está Dentro De Ti Que Se Llama Espíritu Santo Hará Que Todas Las Cosas Sucedan Aprendamos A Confiar En Ese Dios Pero Tenemos Que Venir A Una Comunión Con Él A Través De Su Espíritu Santo Y Tener Una Comunión Con Él Es Fundirnos Es Hacernos Uno Solo Hacernos Parte Del Espíritu Santo Creer Que Él En Nosotros Somos La Mayor Esta Noche Quiero Dejar En Tu Corazón Que No Estás Solo Pero No Estamos Pensando En Un Dios Que Está En Los Cielos En Un Dios Allá Que Tienes Que Llamarlo Y Decirle Que Venga O Que Tienes Que Ir Y Buscar Un Lugar O No Sé Esta Noche Quiero Que Pienses Que El Espíritu Santo Está Dentro De Ti Y Que Si Te Quedas En Tu Carro Por Cinco Minutos Para Meditar Él Está Allí Y Él Te Hablará Allí Él Te Hablará En La Cocina Te Hablará En El Baño Él Va Contigo Él Está Contigo Él Está Dentro De Ti Para Guiarte Al Conocimiento De Toda Verdad Que Maravilla Si Sientes Temor Él Te Dará La Fuerza Su Palabra Dice Que El Perfecto Temor Va Quedar Vigente En Nosotros Si Nosotros Reconocemos Su Presencia Porque Todo Lo Que Tenemos Que Hacer Es Reconocerlo Él Ya Está Allí Él Ya Está En Nosotros Todo Lo Que Tenemos Que Hacer Es Reconocer Que Está En Nosotros Reconocer Que Va Con Nosotros Reconocer Que Nos Puede Hablar Darle Su Lugar Eso Es Honrarlo Y Cuando Nosotros Honramos Al Dirigió A Pedro Para Que Llegar A Ese Lugar Y Cuando Pedro Habla Y Presenta El Evangelio De Jesús El Espíritu Santo Desciende Sobre Toda Esa Gente Que Necesitas Tú Para Que El Espíritu Santo Descienda Donde Tú Estás Reconocerlo Darle Su Lugar Creer Que Él Está En Ti Creer Que Él Está Por Ti Y Que Todo Lo Que Quiere Realmente Es Sacarte Adelante No Te Aflijas Así Le Digo A La Congregación No Te Aflijas Ni Te Aflojes O No Te Aflijas Ni Le Aflojes Sigue Para Adelante Sigue Creyendo Porque No Está Solo El Más Poderoso Está Contigo Y Como Estuvo Con David Para Vencer A Goliat Así Estará Para Vencer Contigo Ese Gigante Que Tienes Por Delante Cuál Es Ese Gigante Un Problema Financiero Un Problema De Salud Un Problema Matrimonial Un Problema Con Los Hijos No Sé Cuál Es El Gigante Que Tienes Enfrente Pero Si Sé Quién Está Contigo Y Quién Es El Que Te Va Llevar A Tener Esa Victoria Maravillosa A Él Si De Él Si Sé Y De Él Es Que Te Estoy hablando Porque Yo Sé Que Lo He Tenido Desde Ese Principio Que Te Digo El Único Que Me Tiene De Pie Y Hablándote Esta Noche Y Enviando Una Palabra De Seguridad De Confianza Es El Espíritu Santo De Dios Termino Con Lo Siguiente Creo Que Hoy Que Estoy Hablando Del Espíritu Santo Está Sucediendo Lo Que Sucedió Con Pedro Si El Señor Me Dijo Que Hablara Estando Allá Donde Tú Estás Esa Manifestación Sobrenatural Del Espíritu Santo Era La Que Tú Necesitabas Reconócela Honrala Y Vive Con Ella Con Esa Presencia Maravillosa Con Esa Persona Del Espíritu Santo Con Que Tú Puedes Hablar En Las Noches Con Quien Tú Puedes Retirarle Retirarte Y Contarle Toda Tu Vida El Domingo Dije Si Nosotros Recibimos A Jesús En Nuestro Corazón Lo Reconocemos Como Señor Y Salvador De Nuestra Vida Su Espíritu Santo Vendrá A Morar En Nosotros Y Entonces Cuando Hicimos Esa Oración Yo Lo Dije Entonces Que Estoy Haciendo Hoy Dándote Una Enseñanza De Lo Que Sucedió Si El Domingo Recibiste A Jesús O De Lo Que Puede Suceder Si Hoy Lo Recibes O De Lo Que Va Empezar A Suceder Si Hoy Lo Reconoces Porque Quizá Tienes Muchos Años De Haber Recibido A Jesús Y Quizá No Tenías Toda La Revelación De La Presencia Del Espíritu Santo En Tu Vida Pero Si Dios Me Dijo Que Hablara Del Espíritu Santo Esta Noche Es Porque El Espíritu Santo Se Está Moviendo En Este Lugar Y Allá Donde Tú Estás Es El Único Que Puede Hacer Esa Obra Sobrenatural Él Está Allí Contigo Las Cosas Están Empezando A Cambiar Ideas Van A Venir Planes Van A Llegar Soluciones Se Van A Presentar Dios Lo Tiene Todo En Control Todo Lo Que Él Está Procurando Es Que Tu Fe No Falte Y Sabes Quien Está Orando Por eso Jesús De Nazaret Jesús Está Delante Del Padre Orando Y Diciendo Padre Que Su Fe No Falte Que Su Fe No Falte Señor Ayúdalo Y Su Espíritu Santo Haciendo La Obra Sobrenatural En Tu Corazón En Tu Mente Porque Él Es Fiel Me Me Llenó Me 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 Impactó Cuando yo Estaba Estudiando Este Pasaje Para Para Presentártelo Esta Noche Y Entendí Que Nuestra Comunión Con Él Será Mejor Cuando Lo Reconozcamos Como La Divina Persona Que Es Más Que Estudiarlo Hay Que Conocerlo Porque Podemos Estudiar Tanto Del Espíritu Santo Y No Conocerlo Como Muchas Personas Estudian Tanto De Jesús Que No Conocen A Jesús Decide Hoy Comenzar A Tener Comunión Con Con El Espíritu Santo Pasar De Una Relación A Una Comunión A Una Fundición Con Él Como Dice Que Es El Matrimonio Cuando Dos Personas Se Unen Están Hablando De Fundirse En Uno Solo Según La Escritura Nunca Más Volverán A Ser Dos Serán Uno Solo Es Lo Que Dios Espera Que Suceda Esta Noche En El Reconocimiento Del Espíritu Santo Envío Esa Palabra A Tu Corazón Y Vamos A Hacer Una Oración Para Que El Espíritu Santo Sigue Esta Palabra Y Nunca Jamás Te Vuelvas A Sentir Solo O Sola Aunque No Haya Nadie A Tu Alrededor Porque Muchas Veces La Soledad No Es Ausencia De Personas Es Ausencia De Dios No Porque Él No Esté Sino Porque No Hay Un Reconocimiento De Su Presencia Pero Hagamos Una Oración Esta Noche Que Creo Que Dios Está Listo Para Continuar La Obra Sobrenatural Que Él Empezó Cuando Yo Empecé A Hablar Vamos A Orar Entonces Padre Te Damos Muchas Gracias Por Ese Regalo Maravilloso Por Esa Promesa De Tu Espíritu Santo Por Eso Creemos Que Cuando Jesús Sus Disípulos Le Preguntaron Enseñanos A Orar Él Incluyó En la Oración La Petición Insistente Por La Presencia Del Espíritu Santo Porque Él Dice Pídanle Al Padre Que No Les Dará El Espíritu Santo Si Él Ya Lo Prometió Entonces Dios A Través De Esta Oración En El Nombre De Jesús Te Ruego Que Todos Aquellos Que Están Creyendo Esta Palabra Reciban El Bautismo Del Espíritu Santo Sean Llenos Del Espíritu Santo Que Esa Obra Sobrenatural Locurra Que Jamás Se Vuelvan A Sentir Solos Ni Desamparados Ni Faltos De Recursos Señor Que Cuando Piensen Que No Tienen Piensen Que Son Tus Hijos Y Que Si Tú Estás Con Ellos Y Estás Dentro De Ellos Todo Lo Tienen Porque Tú Eres El Dueño Del Oro Y La Plata En El Nombre De Jesús Los Bendigo Padre Y Esa Obra Sobrenatural Del Espíritu Santo Sea Abundante En Cada Corazón Que La Gracia De Nuestro Señor Jesucristo El Amor De Dios Y La Comunión Con El Espíritu Santo Sea Con Todos Ellos En El Nombre De Jesús Padre Si Esta Noche Hay Alguien Que Quiere Recibir A Jesús En Su Corazón Este Es El Momento Repita Conmigo Esta Sencilla Oración Padre Gracias Por Darme El Conocimiento De Saber Que Jesús Es Tu Hijo Unigénito Hoy Te Pido Perdón Y Me Arrepiento De Todos Mis Pecados Señor Jesús Abro Mi Corazón Te Recibo Como Señor Y Salvador De Mi Vida Te Pido Que Mi Nombre Sea Escrito En El Libro De La Vida Y Creo Con Todo Mi Corazón Que Al Haberte Recibido Tu Espíritu Santo Viene A Morar En Mi Y Él Me Guiará Al Conocimiento De Toda Verdad Señor Oro Por Todas Estas Personas Que Hicieron Esta Oración Que Te Recibieron O Reconciliaron Contigo Y Te Ruego En El Nombre De Jesús Que Después De Esta Noche Su Vida Nunca Jamás Vuelva A Ser La Misma Y Que Esa Comunión Con El Espíritu Santo Sea Manifiesta Para Testimonio De Tu Presencia Amén Gracias Por Habernos Dedicado Este Tiempo Gracias Por Haber Estado Con Nosotros Gracias Por Tomarse No Sé Quizá Tenía Algunas Otras Cosas Que Hacer Pero Se Tomó El Tiempo Para Estar Con Nosotros Esta Noche Y Recibir Esta Palabra Y Recuérdese Que Dios No Se Queda Con Nada Ni Un Vaso Aquello Que Dejó De Hacer Para Sentarse Un Momentito A Los Pies De Jesús Y Recibir Su Palabra Como Dijo El Señor Marta Tranquila Que María Escogió La Parte Que No Le Va A Ser Quitada Si Usted Se Sentó Y Dejó Los Quehaceres Y Se Tomó Este Tiempo Yo Sé Que Dios Habrá De Recompensarla Así Es Que O Recompensarlo Así Es Muchas Puertas Se Están Abriendo Para La Gloria De Su Nombre Hasta Una Próxima Oportunidad En El Nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Palabra Dice Traed Los Diezmos Y Las Ofrendas A La Folie Probadme En Esto Si No Abriré Las Compuertas De Los Cielos Los Bendeciré Hasta Que Sobre Abunde Reprenderé Al Devorador Y Haré Que Sus Campos Sean Nosotros Podemos Hacer La Obra Del Señor Si Usted Quiere Hacer Una Donación Por Favor Vaya A Nuestra Página Crecimiento De Vida Punto Org Y Encuentre El Link Que Dice Ahí Donation Ahí Puede Hacer Un Click Y Seguidamente Pues Los Requisitos Y Todos Los Datos Que Ahí Se Piden Y Usted Puede Hacer Su Donación Gracias Por Hacerlo Los Bendecimos En el Nombre De Jesús Creemos Que Su Palabra Es Real Y Que No Tendrá Falta De Ningún Bien Él Es Nuestro Pastor Nada Nos Faltará Gracias Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Bendición Para Tu Vida Si Deseas Acompañarnos Por Favor Visítanos En Facebook Punto Com Diagonal Iglesia Crecimiento De Vida Ahí Encontrarás Nuestra Dirección O Comunícate Con Nosotros Al 469 215 6985 Los Pastores Eduardo Y Amanda Vásquez Estarán Ansiosos De Conocerte Que Dios Te Bendiga Ricamente